¿Qué necesitamos hacer? Pues uno, aprovechar las oportunidades que hay a nivel global como el NIR Shoring, para eso se necesita promocionar más a México en el exterior, generar gasto en infraestructura para que no haya escasez de agua ni de energía eléctrica y finalmente generar certidumbre respecto a la política económica interna, que ya no vengan más iniciativas y reformas que generen incrementos en los costos laborales. Y aprovechar también las oportunidades internas que tenemos, donde traemos una inercia de crecimiento alto hasta el año pasado. ¿La banca qué tiene que hacer? Yo creo que estar muy atenta a todas estas oportunidades que se están dando, dar crédito sobre todo a las empresas y aprovechar, nosotros por ejemplo en Grupo Financiero Base, que somos el banco del NIR Shoring, pues estamos aprovechando, catapultando todas estas empresas que quieran llegar del exterior y ayudándoles a llegar al mercado mexicano.